Por un momento me da la sensación de que hay un avance tecnológico brutal, pero no hemos avanzado nada en valores. La humanidad parece un gorila con una ametralladora. Una brutal tecnología, pero no está a la altura de la tecnología que tiene. Un muchacho anda con una universidad en el bolsillo si la sabe consultar. Pero como él no está a nivel de cosas, lo usa para cualquier desastre. No es culpa de la tecnología. Es que la tecnología avanzó mucho más de lo que hemos avanzado en promedio como humanidad. No sé si lo que le daremos a eso. Pero no podemos funcionar con esta tecnología con los valores que traemos. En muchos lados la educación se está transformando en que tú seas un trabajador eficiente. No es un individuo que piense o que sueña. No se puede deshumanizar el conocimiento. El conocimiento tiene sentido si está en bebido el humanismo. Si hace o no hace a la suerte de la gente y a solucionar los problemas de la gente, hay un desafío muy fuerte que tenemos por delante. La única esperanza son ustedes, los jóvenes, que pateen en algún mundo para cambiar.